Necesitamos una alegría, todo este grupo se ha mantenido fuerte, creo que nos han venido golpeando por todos lados. Los resultados no se nos daban, éramos conscientes de que teníamos que mejorar esto y salir del fondo, peor no podíamos estar. Creo que tuvimos muchas bajas, aún así creo que mucha gente se hizo presente en el estadio, confió en nosotros. Muy poca gente, sinceramente, en el país está confiando en nosotros. Hacer un bien al país, que la gente siga confiando en ellos, y tienen para adelante, no simplemente criticar y criticar, solo y simplemente por un resultado no pueden matarte. Amigos, en un partido emocionante, en un partido que la verdad, nos gritamos con el corazón ese gol, acabamos de ganarle 1 a 0, 1 a 0 a Uruguay, con gol de Miguel Araujo, sendo de Piero Quispe, un cabezazo que casi Rochette la tapa, se le cuela, nos devolvió el favor que un día nos robó, nos devolvió el gol que un día nos robó allá en Uruguay, se le metió, no lo pudo agarrar, y el gol de Miguel Araujo para que el Nacional estalle, para que aquí en la transmisión nos quedemos sin voz con gritar el gol, que nos devuelve la vida en estas eliminatorias. No podíamos perder, no podíamos ni siquiera empatar, teníamos que ganar nada más, y lo hicimos. Con poco fútbol, sí, con pocas jugadas, sí, jugando horrible tal vez, sí, pero a estas alturas lo que importa es más ganar, amigos. Es más ganar porque este equipo necesita ganar, y esta selección, esta selección no es cualquier selección, esta selección uruguaya venía con todas sus figuras, con muchos jugadores en ligas importantes de Europa, como el Real Madrid, como es Federico Valverde, habilitaron al delantero uruguayo para que enfrente a Perú y no pierda, pero Perú ganó, no pudo con Perú, no pudo con Zambrano, no pudo con Zambrano, porque Zambrano se comió toda la defensa, estuvo por todos lados Zambrano, estuvo por todos lados y mató a Dalvin Núñez, literalmente lo hizo desaparecer, y Perú tuvo solo una, con una, aparte la de Sergio Peña, también escuchemos a Naita Hernández, ¿qué dice Naita Hernández? Escuchemos. Sí, sí, voy, 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 voy. Hernández, qué decir de la derrota y del resultado final del partido de un epílogo muy emocionante. Sí, duele, duele, tenemos que seguir trabajando, es largo esto y nada, a pensar al martes. ¿Lo sorprendió Perú? Sí, fueron intenso, hicieron su partido, bueno, perdimos un partido que era importante para nosotros. ¿Está en crisis Uruguay ahora con el resultado? No, tenemos que seguir trabajando y pensar el próximo partido. Muchas gracias.